Muy buenas noches amigos de Facebook de Puntos Suspensivos Soy José Escárcega, compañero de Puntos Suspensivos Y hoy quería compartir con ustedes acerca de un evento muy importante Que va a marcar de cierta manera el rumbo del país La detención de Gennaro García Luna en diciembre Va a marcar mucha de la agenda política de este año Ya que como vimos hoy se presentó ante un ministro Representante del juez Brian Cogan Que fue el juez que estuvo a cargo del juicio de Joaquín Guzmán Lo era el Chapo Guzmán En ese sentido deseo manifestar la siguiente reflexión El caso de Gennaro García Luna es muy importante para el siguiente año Sobre todo para el 2021 Porque nos mostrará Que tantos vericuetos hizo Gennaro García Luna Para hacer todo esto que en el sexenio de Felipe Calderón No fue la guerra contra el narco Que fue una política que no fue una política de estado Sino más bien fue una política para favorecer a uno de los cárteles Que estaban en disputa por el territorio mexicano No solo para la producción, la distribución y el consumo de drogas Sino para también otros actos delictivos Que se asocian a esta actividad Entonces en ese sentido Gennaro García Luna Para poder entender todo lo que está pasando hoy Después de seis años Que ya no está en el país Que se fue a refugiar a Estados Unidos Y que en Estados Unidos Pareciera que le dieron una puñalada por la espalda Y en ese sentido también por eso es muy importante Entender lo que está pasando en Estados Unidos Ya que la cuestión en Estados Unidos Es una disputa interna Por la presidencia Que se definirá en noviembre de este año Y en ese sentido México está quedando cruzado En este fuego entre demócratas y republicanos Que casualmente tienen los mismos patrocinadores Recordemos que el sistema norteamericano Es un sistema financiado No con dinero público Sino principalmente con dinero privado Y en ese sentido ambos candidatos Han sido financiados por varias empresas Del mismo sector, de la misma rama Entonces lo de Gennaro García Luna Nos va a indicar hasta donde penetró Y hasta donde le van a permitir También hablar en Estados Unidos Sobre la situación De la clase política mexicana Es muy importante lo que va a suceder en ese juicio Por la información que nos va a ser revelada Por la información que nos va a ser Permitida Tanto por parte de los norteamericanos Como por nuestras autoridades mexicanas Entonces Se nos viene un año complicado Necesitamos estar atentos Necesitamos estar informados Necesitamos formarnos un criterio Y en ese sentido los invito a que Se unan a nuestras transmisiones Vamos a estar dándole seguimiento constante A este tema Porque es un tema Como les decía De relevancia Nacional Y bueno En ese sentido Esperemos que Sea un juicio Que nos dé Lo más ampliamente posible Las vicisitudes que hizo Genaro García Luna En su ya desastrosa Administración O como lo documentan Algunos libros de texto Como El traidor de Anabel Hernández O los textos de Jesús Esquivel Que son de primerísimo nivel Que los recomiendo ampliamente Para que lo lean Necesitamos pues este Tener este criterio Necesitamos tener esta información Porque en el 2021 Las fuerzas Panistas Priistas Van a querer regresar Al Congreso Van a querer Regresar a la presidencia Y van a querer Seguir defendiendo Ese mismo Modelo En un Por un sentido Y en el otro Necesitamos también entender Lo que pasa en Estados Unidos México ya no es una Una nación Que pueda Tener su propio destino Fijado Depende Muy lamentablemente De todo lo que pase En Estados Unidos De como nos dicten La agenda Estados Unidos De hasta donde nos den Flexibilización Y movilidad Para hacer Algunos proyectos De carácter nacional Y por eso Es muy importante Entender Que La captura De Genaro García Luna Se da una coyuntura Entre la disputa Entre dos grandes Modelos De Conducir Los intereses De una de las naciones Más poderosas En la historia De la humanidad Que son los Estados Unidos Y que se define Entre demócratas Y Republicanos Entonces No es un evento Desapercibido Necesitamos entenderlo En ese contexto Y Donald Trump Está usando la carta De Genaro García Luna Para quedar bien Con su clase Votante Con sus Sectores Con este sector Conservador Blanco Anglo Rosajón Protestante Racista Que no quiera Los mexicanos Y en ese sentido Necesitamos Tener mucho Mucho cuidado Necesitamos Tener mucha Información No más que se puedan Informar Con nosotros Con otros medios Y formarse un criterio ¿No? Entonces Genaro García Luna Es una pieza clave Para entender Esta Fallida Guerra contra el narco Es clave Para entender La violencia Que aún se vive En nuestro país Y si no queremos Seguir Poniendo Los muertos Que no haya Que no sigan Existiendo Civiles Muertos Necesitamos Que todos Los culpables Pisen La justicia Mexicana Y sean Responsables De todo este mal Que hicieron En los últimos 12 años Que más o menos Haciendo ya Las cuentas De acuerdo a Fuentes oficiales Empiezan a llegar A los 250 mil Muertos Esto no pasa Ni en Siria Ni en Irak En donde plano Si hay una guerra Por los recursos Naturales Estratégicos Y en ese sentido También México No solamente Tiene recursos Naturales Estratégicos Sino el propio Territorio Es un Territorio Un valor De uso Les comento A mis alumnos De economía Internacional Estratégico Para los Estados Unidos Y bueno Esa es la invitación Que yo les hago A seguirse informando A seguir Teniendo Una opinión Propia Les compartimos Nosotros La información A la que podemos Acceder A la que podemos Analizar A la que podemos Criticar Y sin embargo Los invito A que nos sigan Por nuestra Red social Que es Facebook En Twitter Y próximamente Estaremos transmitiendo Más en Youtube Pronometo Quiero Quiero Desearles Un Feliz Inicio De año Un feliz Inicio De año Que cumplen Sus metas Que ojalá Esto no les Enturbie Tanto Sus propósitos De este año Y bueno Como decía El viejo Barbón Carlos Marx Proletarios De todos Los países Unidos Hasta la próxima Amigos